Los tirones que da aquí la avioneta cuando despega, o sea, hace avance y retrocede, ¿no? Bueno, también me parece que es una captura de pantalla, no es el vídeo final, pero bueno, aún así has puesto la captura en la que salen las curvas, y por ejemplo, esto es cuando acelera, retrocede, acelera, en este momento no sé cuál es el que tienes puesto, habría que mirarlo, pero bueno, estas curvas de adelante y atrás quiere decir que va y vuelve, o sea, acelera y desacelera, o algo así, entonces lo que yo te recomiendo es que borres todo o crea una nueva, se puede crear una opción nueva, si estás en el Graph Editor verás las curvas, seleccionas todas, puedes moverlas, y notarás que ahí retrocede o avanza, también hay una opción de suavizado, y bueno, hay varias opciones, Smooth, Smooth Gaussiano, no sé si esto va a funcionar, letra L, se selecciona todo, Smooth, ¿ves? O sea, aparte que se puede mover manualmente, también tienes la opción de hacer suavizado, mezcla, bueno, hay varias opciones, entonces, lo que yo digo es que puedes probar a, te cambias a Dope Set, en Dope Set te saldrá esta ventana donde las Key, o sea, las claves, estarán, según tengas puestas, claro, si tienes una encima de la otra, aquí lo verás, con la rueda del ratón, puedes ampliar, y si presionas Shift, puedes mover, y con Control puedes hacer una escala, hay varias opciones, y entonces también vas a la Acción Editor, le dices que te creo una acción nueva, o sea, aquí nueva acción, en este cuadrado, esto ya lo puedes borrar, sigues teniendo, o sea, creas nueva acción, perdón, tendrías esta, que es la que ya tenía antes, esta, que es la que iba a crear nueva, y desde aquí, pues te pones en el frame 1, le trae LockRod, te vas al último frame que utilices, si por ejemplo tienes una animación de 500, de 200, o lo que sea, te vas a 200, te vas al 200, y entonces aquí, pues haces el otro movimiento, o sea, mueves la avioneta de un lado al otro, y le vuelves a hacer el E-LockRod, y sobre esas dos posiciones, en este caso, un solo hueso, no sé, todavía avioneta parece que tiene dos o tres, sobre estas dos posiciones, puedes luego también, en el Graph Editor, es la curva que corresponde al movimiento, puedes modificarlo, aquí también tiene varias opciones, normalmente esto viene en BC, si quieres una línea recta, sería convertirlo a lineal, en los dos lados, donde el movimiento sería recto, porque el VECIER lo que hace es que tiene una aceleración al principio, y una desaceleración al final, o sea, la curva VECIER hace como una curva así, bueno, ya lo dice el nombre, curva VECIER, y la lineal, pues es recta completamente, ya se ve aquí, o sea, una es línea completamente, empieza y termina a la misma velocidad, y la VECIER tiene como una aceleración al principio, mantiene y luego frena, de momento nada más.